Estamos ya aquí en Francamente con Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Iba a decir en zona de... No, Francamente. ¿Cómo estás, Kenia? En zona de cultura. ¿Tienes invitado? Sí, bueno, nos acompaña el arqueólogo Luis Humberto Carlin. Muchas gracias para hablarnos de la tercera semana de Arqueología en León, que comienza hoy con unas actividades dentro de pocas horas. Sí, de hecho empezamos ya unos cuantos minutos. Bueno, pues a las dos de la tarde es en la Universidad Meridiano. Están invitados, van a ser cuatro días, lunes, martes, miércoles, jueves, en la Universidad Meridiano. Y en la tarde del mismo jueves a las seis va a ser en la conferencia magistral, va a ser en la conferencia magistral en el Explora, en la Sala Galileo. ¿Y abordarán temas en particular, algún eje temático tendrá esta tercera semana? Sí, de hecho la idea es la protección de preservación y defensa de los sitios arqueológicos, que bueno, esta ya es la tercera semana que hacemos como asociación civil. La primera fue muy general, la segunda fue dedicada al arte rupestre, esta ya va más dirigida a la protección, preservación y defensa de los sitios arqueológicos. Y bueno, cada año estamos buscándole algún tema nuevo para precisamente darlo a conocer a la gente de León. Y es importante pues porque luego la gente no reconoce estos sitios, ¿no? No tenemos una cultura de preservación ecológica en Guanajuato, es muy reciente esto, ¿no Luis Humberto? Sí, bueno, en Guanajuato no es tan reciente, en León sí es más reciente, porque bueno, en Guanajuato al menos ya se tiene cuatro zonas arqueológicas abiertas al público, pero se tienen registradas cerca de mil quinientas o una cosa así. Y bueno, pues se le está dando prioridad en algunos casos, hoy estamos trabajando aquí en el municipio desde hace seis años, precisamente en la salvaguarda de los sitios de aquí de León, que son muchos, están totalmente pues ahí expuestos. Sobre todo amenazados por una ciudad que tiene pues un gran crecimiento. Sí, está creciendo demasiado, está creciendo sobre todo más hacia el lado donde hay más sitios. ¿Qué es cuál parte? ¿Qué es la parte de la Sierra de Comanja? Digamos que desde el Cubilete hacia Sierra de Lobos, toda esa parte es donde más hay registros y bueno, sobre todo en la parte, la cercanía de subiendo, empezando a subir el monte pues, los pies de monte y hacia abajo. Entonces tenemos grandes sitios, hay uno de los más grandes documentado, de los seis más grandes de Guanajuato está aquí en León. ¿Cómo se llama la sentencia? Ese es León, lo saben los padres, es uno de los seis más grandes del Estado. Pero bueno, ahorita estamos trabajando sobre la preservación y la protección del sitio de Alfaro, pero estamos tratando de hacerlo a través de un programa de vinculación social y sensibilización a la comunidad para que, pues a través de algunas actividades vayan entendiendo un poquito más todo lo que tienen ahí en ese lugar, en esa comunidad, que es un sitio arqueológico pues de gran tamaño y pues la gente lo reconoce, pero al final falta más divulgación y más difusión de todo este tema. ¿Y la autoridad cómo participa en estos procesos de concientización, de protección? Mira, durante los primeros cuatro años casi no hubo participación de las instancias, ahora ya tenemos un buen equipo trabajando, tanto de la parte del federal, que es el INA, acá en el municipio, no sé si puedo decir nombre, pero yo creo que no por lo de la veda electoral y todo eso. No, pero tú no eres funcionario, así que no pasa nada. Entonces, bueno, sí nos están, hay buen apoyo ahorita del gobierno municipal a través de una de las direcciones y estamos haciendo un buen trabajo, estamos impulsando muchas actividades ahí en la comunidad precisamente para que la gente tenga más conocimiento del tema prehispánico, que como siempre digo, es mucho más la historia prehispánica que la de León, de la fundación para acá, ¿no? O sea, tenemos seis, siete veces más de historia hacia atrás que de allá para acá, ¿no? Entonces, es una historia no contada, ahí está expuesta a que se siga degradando cada día más, expuesta a que nunca la conozca la gente. Entonces, esa es nuestra preocupación, ¿no? Como arqueólogo y como asociación civil que estamos manejando estas cosas, bueno, pues es precisamente que todo León conozca, que sepa que existe ese pasado prehispánico y a través, bueno, de este tipo de cosas como la tercera semana, pues es un poquito de divulgación de esto, ¿no? ¿Pero tú trabajas con alguna institución o solamente con la asociación civil? No, solo. ¿Cómo se llama la asociación? La asociación civil es el proyecto cultural León prehispánico, así, y pues tenemos ya prácticamente seis años de estar trabajando y no, no, simplemente en la asociación y de ahí nos dedicamos a divulgar esto, ¿no? A ver, para rescatar los sitios arqueológicos que tiene Guanajuato, que de los que hablaste hace rato, pues se destinaron presupuestos importantes, porque antes de eso no existía nada, digo, tú pensabas en pirámides hace tiempo y pensabas en Tula, en Yucatán, en Teotihuacán, pero en Guanajuato no sabíamos que teníamos esto. ¿Hubo necesidad de una inversión para preparar la zona, rescatarla, incluso dejarla libre? Sí, de hecho de las cuatro que se rescataron, que están ahorita ya abiertas al público, ha sido un esfuerzo, primero de los investigadores, ¿no? De los investigadores que se abocaron a que, pues había que abrirla, ¿no? Porque siempre se pensó que del río Lerma hacia el norte no había nada, ¿no? Chichimeca, sí, ya, ¿no? Y esa es otra cosa que nosotros nos tratamos de reivindicar, ¿no? Ese nombre tan, de repente, tan peyorativo, ¿no? O sea, nosotros estamos de reivindicar, no sabemos cómo se llamaban los grupos que vivían hace 1.500 años aquí en León, ni arriba del río Lerma, pero, bueno, tenemos ya cada vez más información a partir de las cuatro zonas que están abiertas, ya empezamos a tener un poco más de noción de los contactos culturales con otros grupos, ejemplo, teotihuacanos y toltecas. Entonces, sabemos que existen, que ahí están. Entonces, si empezamos a apostarle a que puedan empezar a invertir los gobiernos municipales, sobre todo en este tipo de situaciones, más que la cuestión turística, nosotros lo vemos más en la cuestión de investigación. Es lo que te iba a decir. Una cosa son las piedras preparadas para que vaya una gente a, bueno, a tener algo de conciencia de lo que fue nuestro pasado, pero otra es lo que esos restos les aportan a ustedes para ir reconstruyendo esa historia, ¿no? Sí, desgraciadamente esa es una de las partes críticas, ¿no? Que de repente llegan constructoras o fraccionadoras y destruyen todo y pues ya no dejan saber nada, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, que se vaya, que se siga perdiendo y ya no tengamos más información para poderla ofrecer a la gente. Entonces, para nosotros lo más importante no es tener una zona arqueológica abierta al público que puede traer muchos beneficios sociales, ¿no? Eso es también... De divulgación, sobre todo. Sí, pero sobre todo la cuestión de la investigación para saber un poco más de los grupos que existieron aquí que eran muchos, muy importantes, tan importantes como los tatihuacanos, como los toltecas, como todos los grupos, ¿no? Para nosotros son tan importantes unos como otros, ¿no? Entonces, si hay evidencias arqueológicas, si hay evidencias ahí, bueno, pues hay que tratar de preservarlas. ¿Y la Universidad de Guanajuato no colabora con ustedes en la investigación? No, fíjate que, bueno, nosotros con los alumnos en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, empezamos a trabajar esto como un servicio social. ¿De qué carrera? En la carrera de Antropología Social y en la carrera de Cultura y Arte. Pero después fue agrandando un poquito más y, bueno, la insistencia fue que hiciéramos un ACE desde un principio, precisamente para consolidar muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, lo logramos con algunos de esos estudiantes, hoy, bueno, son parte de esa asociación. Pero la Universidad de Guanajuato no está... Mencionaste lo de un... Definitivamente tienes razón en cuanto a que tenemos una mayor historia acumulada por tiempo antes de la llegada de los españoles. Pero después de eso también hay una historia cultural del mestizaje y de la propia colonización que también está en riesgo porque tampoco... También muchos edificios de la época colonial en León no se han preservado, ¿no? Ese es uno de los otros problemas que tenemos, ¿no? Al final, la parte colonial, la parte que más está reconocida en León, sobre todo, pues es esa, la colonial. Y de todas maneras encontramos mucha degradación, ¿no? Mucho descuido, mucha... A veces falta de conocimiento, ¿no? Y yo creo que faltaría un poquito más de meterse a analizar todo ese tipo de situaciones para poderlas mejorar, ¿no? Digo, se han hecho ahorita, por ejemplo, algunos rescates y todo, pero yo creo que hay muchos más que hacer, más tan importantes como el que se hizo y que sugieren también ponerles atención, ¿no? A esa colonial. Pero en verdad lo anterior al contacto, pues estamos hablando de dos mil años, ¿no? Al menos. Entonces, sí habría que... Y andan buscando elementos para un museo de la identidad leonesa cuando se descuida mucho de este papel histórico. Así es, en alguna ocasión yo les dije a los del consejo, porque se les había olvidado la parte, o porque se les estaba olvidando la parte mesoamericana, que es mucho más que contar que la parte este, que la otra parte, que tan... una y otra son importantes. O sea, a mí me queda claro que ninguna puede ser mejor u otra peor, ¿no? No, no, todas son tan importantes una como otra, ¿no? Pues, este, información porque ya casi se tiene que ir a la inauguración de la semana. Sí, sobre la semana. ¿Las actividades son gratuitas? Sí, es entrada libre, es entrada libre, gracias a, bueno, a la buena voluntad de estas universidades que podemos hacer este tipo de... La Universidad Meridiano, digo, hay que decirlo con todo. Sí, este, nos han apoyado muchísimo, José Luis nos ha apoyado muchísimo. Ahorita tenemos un diplomado que ya va a la mitad del camino, es un diplomado de seis meses y ya vamos a la mitad ahorita de las 22 sesiones, ya cumplimos ahorita la mitad, es viernes o sábado, tenemos dos grupos, uno del viernes, otro del sábado, y va caminando bien y gracias al apoyo de la universidad estamos teniendo ese, pues esa parte de la difusión y la divulgación de todo este tema que es muy olvidado, muchísimo, muy olvidado, ¿no? Pero bueno, trataremos de que cada día, con la ayuda de ustedes, ¿no?, con los medios, bueno, pues estemos más en sintonía con la gente. ¿Tienes algunas conferencias si quieres darnos detalles? Sí, hoy estamos, bueno, hoy le toca al arqueólogo Juan Gerardo Belmonte, es de Lina Guanajuato, después está Gerardo Almaguer, que es el coordinador de los proyectos de vinculación social de la asociación, después está hoy mismo también el arquitecto Sergio Domínguez, él trabaja en una institución pública también, estamos haciendo trabajos conjuntos con ellos. Mañana viene gente de Querétaro también a platicar acerca del patrimonio que están protegiendo allá en Querétaro, en la frontera con Guanajuato. El miércoles vienen otras tres personas de otra instancia municipal con las que estamos trabajando también a dar una conferencia acerca precisamente del ordenamiento territorial y cómo hacerle para cuidar el patrimonio. Después el jueves nos toca a dos arqueólogos de Lina y a un servidor también dar unas ponencias, y el mismo jueves, ya en la tarde, le toca a Gabriela Cepeda, una reconocida, muy reconocida. Ella es la investigadora de Cañada de la Virgen. Ella, exactamente, entonces ella viene a dar una conferencia magistral. Todo en la Universidad Meridiana. No, el jueves va a ser en Explora, todo lo demás. A las seis. A las seis, entonces pues ya están invitados. El programa está publicado, lo tenemos nosotros. El programa no. Pero ya lo habita, lo publica. Y bueno, pues agradecerles en verdad. No, 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 a ti, que nos amplíes esta información. Que nos hayan dado esta oportunidad. Y bueno, pues los esperamos en cualquier día que vayan a la Universidad, a las dos de la tarde, más para que vean cómo están. Está bueno entrevistar a Gabriela Cepeda. Sí. Muy bien. Estaría bien una entrevista a Gabriela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Y éxito en la actividad de la semana. Bueno, déjame hacer una brevísima pausa. Vamos a continuar todavía a un tema que tenemos en Francamente.